El Instituto de la Familia del Dinero Que apenas el 40% de la familia sabe bien en qué tasas se está metiendo cuando pide un préstamo Y eso refleja mucho la cultura financiera que hay Que parte para mí, y no sé qué piensen ustedes sobre el tema De una falta en general de educación financiera Una falta de cultura financiera desde temprana edad Que es algo que poco a poco se ha ido supliendo creo en la educación peruana La educación financiera por ahora todavía no es una obligación en los colegios No estén en el currículum de los colegios Y es algo que es una de las metas del instituto Es poder ayudar a hacer un currículum para que todos los niños aprendan desde que van al colegio Y esa cifra que estamos haciendo, el 40%, no solamente eso Pero el 30% de las personas todavía ahorran en sus casas Sí, sí, bajo el colchón Sí, bajo el colchón, exacto Entonces el tema de inflación, el tema de que pierde el dinero Ese valor de poder comprar las mismas cosas de acá a 5 años Entonces es importante poder invertir el dinero para que pueda ganar un poquito de interés Y que se valorice Y es aún más radical porque si entramos a temas más complejos Como por ejemplo entender lo que es un interés compuesto Por ejemplo, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial de octubre del 2012 Solamente un 16% lo entendía Y lo sabía explicar y lo sabía Se puede decir interiorizar para ver cuánto es lo que estaba pagando Por ejemplo una tarjeta de crédito Entonces la educación financiera es un tema imperante en nuestros mercados Y no solamente es un tema del Perú, es de toda la región ¿Y es solo falta de educación o también un tema cultural? O sea, hay un tema cultural ya que lo atribuiría a otros factores Porque en el Perú en general lo que hay a veces es una aversión grande al riesgo La gente no se juega tanto con otros instrumentos financieros nuevos Como si ocurre en otras partes de la región Porque bueno, quizá por ejemplo Lo más claro fue que aquí demoró bastante en aceptarse El tema de las transacciones electrónicas y todo eso Ha costado y ahora ya una población joven Que es la que tiene posibilidades de comprar Y que además valora mucho más su tiempo libre Sabe que gana tiempo haciendo transacciones Entonces hay un trade off entre el tiempo que ahorran Y el riesgo que corren Pero la gente mayor a veces no tiene esa misma propensión a arriesgarse Bueno, la educación financiera como nosotros lo tenemos establecido en el instituto Se divide en cuatro disciplinas Que uno es el planificar, el ahorrar, el tener una deuda responsable El invertir no solamente en el dinero sino en la educación de las personas Y el compartir con las comunidades Entonces, si uno tiene una disciplina, una plataforma, una base Ya de eso partimos a los demás instrumentos Que es lo que estabas hablando tú ¿No es cierto? De ya la parte electrónica Si nosotros sabemos que estamos en una comunidad Que entendemos ese concepto Que tenemos una buena disciplina, un buen hábito Entonces de repente los servicios ya están empezando a ser más sentidos Ya somos más responsables Y creo que es importante entender que Y por eso el Instituto de la Familia del Dinero No es solamente un tema de usar los instrumentos financieros Sino que parte por esas cuatro disciplinas Y por crear una cultura de planificación Y estamos en el momento ideal Porque el país está creciendo y ahora hay dinero Cuando no tienes dinero, cuando el país está en crisis Ahorrar probablemente Es complicado O probablemente el hecho que tienes poquita dinero Tienes que aprender a que aguante para todo Que realmente alcance todo lo que tienes que hacer Pero cuando empiezas a tener más bonanza Te empiezas a olvidar de la importancia De tener que administrar tu dinero Y empiezas a gastar más Y te olvidas que hay que planificar Entonces es el momento que necesitamos La educación de las finanzas personales de manera urgente Y esa educación de las finanzas personales Imagino que hay que hacerla en dos niveles hoy O sea, hay que atender a los padres de familia y todo Pero es mucho más simple todo a futuro Si se hace desde la base No sé si ustedes como instituto Tienen detectada la manera de insertar ese proceso educativo Tanto para adultos como para niños Has dicho la palabra clave La parte de los padres y de los niños Hay que reenforzarla Es como por ejemplo Cuando a uno le enseñan a lavarse los dientes Tu mamá te decía que te lavaras los dientes, ¿no es cierto? Sí, sí Ya, pero si tú veías Sí, pero si tú veías que tu mamá no se lavaba los dientes ¿Tú acaso te lavas los dientes? No, claro, hay un tema de ejemplo Es un tema de ejemplo Entonces, si tú vas a aprender en el colegio Que tienes que ahorrar, que tienes que planificar Y tus padres no lo hacen Es difícil seguir ese patrón, ¿no es cierto? Entonces hay que reenforzarlo en el tema de padres Y en el tema de niños Y de maestros Este es un grupo que hay que... No, claro, maestros es porque tienen una influencia directa Sobre todo porque, claro, acá podemos hacer muchos esfuerzos individuales Pero en la medida en que tampoco se acometa con una política de Estado Insertar temas económicos Hoy en día la SDS ha hecho un esfuerzo interesante, por ejemplo En tratar de difundir la cultura financiera Pero falta entrar un poco con más fuerza en los currículos escolares Exactamente, esa es la clave a través de los colegios Claro, es lo que hay que hacer ¿Ustedes qué propuestas están haciendo desde el instituto? ¿Y cómo también están ofreciendo alguna oferta en ese sentido? Bueno, el instituto en realidad es el nombre original es de Family and Modern Matters Que fue creado por Elaine en Estados Unidos Y está allá Y nos han seleccionado el Perú como la sede para la región De todos los países hispanos O sea, todo lo que sea países hispanos lo vamos a ver desde Perú Y ellos han trabajado varios proyectos Que quizás alguien pueda contarte Y luego te cuento qué vamos a hacer para acá Nosotros capacitamos a muchas asociaciones Como por ejemplo Junior Achievement, United Way y Teach for America Que es como enseña Perú aquí Entonces entrenamos a los maestros para que ellos entrenen a sus alumnos Entrenamos a los padres de familia para que ellos ayuden a sus hijos Y entrenamos a los maestros y a los entrenadores Entonces, una de las cosas que quería comentar, si me permites Es la parte del ahorro Interesante sería redefinir la definición de lo que es un ahorro Las personas tienden a decir, oye Elaine, está bien lo que está diciendo ahorro Pero a mí no me alcanza A nadie le sobra el dinero Dime a mí si tú conoces a alguien que te sobra el dinero Claro A nadie le sobra el dinero A nadie le sobra, nunca es suficiente Entonces lo que tienes que hacer es que el ahorro sea un componente de un gasto fijo en un presupuesto Y que tenga un propósito de ser No solamente es ahorrar debajo del colchón A ahorrar porque yo ahorro y me gusta ahorrar No es ahorrar porque yo quiero pagarme mi carrera de educación A ahorrar porque yo quiero empezar mi negocio A ahorrar porque quiero mi terreno A ahorrar porque quiero ayudar a mis hijos a salir adelante O sea, es con un propósito siempre en mente Claro, y esa en realidad es ese horizonte de planificación En el que a veces falta Y me parece muy bien que ustedes como instituto estén poniendo estos temas también en agenda Gracias por haber estado conmigo esta vez Hola amigos, espero que les haya gustado mucho este video Para poder alcanzar tus finanzas saludables Si te gustó, dale like Si te gustó bastante, compártelo con alguien que pueda usarlo para lograr su independencia financiera Y si quieres que te lleguen estos videos actualizados Suscríbete a mi canal para poder ser parte de esta comunidad Que está ya mejorando sus finanzas personales, familiares y logrando su independencia financiera Te deseo mucha, mucha abundancia Y espero conocerte pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!